Halloween marca el inicio de las festividades que culminarán con las campañas navideñas. Esta festividad permite a las marcas lucirse y presentar las ideas más alocadas a los consumidores. Productos de edición limitada, construcciones efímeras o promociones exclusivas son algunas de las acciones realizadas en Halloween. Es el caso de Burger King que homenajeando a las películas de terror, nos invita a disfrutar de sus productos. Vamos a verlo. You can't run from the heat. It's time. Answer the call by getting the ghost pepper whopper and ghost pepper chicken fries. It was so good and I could totally handle the spice, which is great. Because it's coming for you too. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time.